Federico, felicitaciones. Te ganaste clases. Hace mucho que no teníamos una novatita, ¿eh? Sí, sí, hace mucho que por estos lados no ganábamos. Pero bueno, hoy tuvimos suerte, vinimos con este caballito recuperado, que corrió bien, demasiado bien. Contame cómo fue la carrera. No, largo un poquito atrás el mío, largo medio sorprendido. Pero donde se puso a correr, dominó bien la carrera. ¿A cuántos metros de haber largado? Y a los 70, 80 metros los vi iguales y ya se cómoda bien el caballito. Se corre bien y para arriba los dominó muy bien. Muy bien, ¿tuviste que pegar o mantuviste? Sí, sí, le tuve que pegar un chilo para que llegara, sí. Un caballo manso. Federico, ¿a quién le dedicas esta carrera? Y a esta carrera se la dedico a mi mujer y a mi hija que quedaron en casa y a mis dos hijos que están en el río Cuarto. Bueno, felicitaciones Federico. Muchísimas gracias. A disfrutarlo. Gracias.